La hija de una anciana de 74 años acompañada de la nueva dueña de la propiedad de Doña Cándida Rosa González Gómez, quienes se presentaron con la fotocopia de los documentos del registro de la propiedad y de la alcaldía de Tipitapa, aseguran que la hija de la anciana les vendió supuestamente la casa donde ha habitado la anciana durante 40 años y quienes pretendían desalojarla de su vivienda. No sé cómo compra, porque yo soy la dueña y yo no me muerto todavía. Yo le heredé a ella, pero ella me dice la señora, la pareja, que me salga, porque ellos ya compraron. Pero yo no, yo no, a mí no me hacía. O sea, no ha muerto para que ella pueda ejecutar. Sí, para que ella, sí. Entonces yo quiero. Pero me decía fuera de cámara que me dijo que su hija se le llevó los documentos. Ah, sí, sí. Cuando yo estuve enferma, ella me lo sacó, me lo sacó, pues. Y ella se ha valido de eso, pues, porque yo no tengo papeles. Pero eso sí, fui allá a Managua, a los registros. ¿Qué aparece? Y aparezco yo. ¿En la alcaldía? En la alcaldía, en el registro de la propiedad y en la iliteria, todo eso. Yo salgo allí, pues. Vino ella a través de que le cae el derrame. Ella le robó los papeles de la casa. ¿A tu mamá? A mi mamá, a Cándida Rosa González Gómez. Son hermanos. Sí, somos hermanos. Pero ella dice que ella no tiene hermanos, que nosotros somos bastardos. Ella dice. Pero ahora viene esta pareja de señores y le dicen que se salga, que se salga, porque ellos compraron. La propiedad. La propiedad. Después de varias horas de discusión entre los familiares y los supuestos dueños, el jefe de la policía de Tipitapa, el mayor Luis Moncada, se presentó al lugar para bajar los ánimos de ambas partes y orientarles que los conflictos de propiedad únicamente se miran en el complejo judicial. Gracias al comisionado que me la dejó aquí de vuelta en la casa. Van a ir al complejo a ver el pleito de propiedad. El supuesto dueño abandonó la propiedad donde pretendía desalojar a la anciana de 74 años. En estos casos, quien está autorizado únicamente a realizar desalojo en estos conflictos de propiedad es el juez competente. Cuando hay un fallo a favor de cualquiera de las dos partes y acompañado por las autoridades policiales. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Gracias.